Estaban dos llamitas comiendo Ichu rico junto al lago Qué bonito es vivir aquí, es el mejor lugar del mundo Es tan rico el Ichu y tan fresco el viento Y tan bonitos los colores del lago, no hay mejor lugar que aquí Y la llamita que miraba el lago vio que en la orilla había algo con muy bonitos colores Qué lindos colores tiene este tejido Y huele tan rico a Yuyo Ah, este tejido es de Yachon Inmediatamente le llevó el tejido a la otra llamita para que pueda verlo y olerlo En Yachon todo huele rico a Yuyo Y es de muchos colores Hay rico Ichu y es fresco el viento Es el mejor lugar del mundo Tenemos que ir a Yachon ¿Y tú sabes dónde queda Yachon? No, pero vamos a saberlo Yo creo que por aquí encontraremos el camino Empezaron a subir la montaña que está junto a ellas Y en el camino encontraron una pequeña Yutu Hermana Yutu, ¿tú sabes dónde está el camino a Yachon? La pequeña Yutu solo se quedó mirando Y emprendió la carrera a esconderse en unos matorrales Luego vieron un Atuk Hermano Atuk, ¿tú sabes dónde está el camino a Yachon? Y el Atuk solo les vio y siguió su camino Más arriba Estaban unas Añas buscando alguito que comer Hermano Añas, ¿tú sabes dónde está el camino a Yachon? Y el Añas solo les vio y siguió buscando Cuando ya habían subido mucho Se encontraron con las Huizcaco que estaban tomando el sol de la tarde Hermana Huizcaco, ¿tú sabes dónde está el camino a Yachon? Hermana Yama, pues solo conozco el camino a mi casa ¿Quieren conocerla? Nos gustan mucho las visitas Y fueron juntas a la madriguera de la Huizcaco Y como ya se hacía de noche Y la casa estaba calientita Las Huizcaco les invitaron a quedarse Quédense que hace frío Hay muchas camitas de Ichu para compartir Nos gustan mucho las visitas Gracias, hermana Huizcaco Qué calientita es la cama de Ichu En Yachon hay muchas camas de Ichu Y se está muy caliente siempre Es el mejor lugar del mundo A la mañana siguiente Salieron temprano para buscar el camino Y se encontraron con un Anka que abría sus alas al sol Hermana Anka, ¿tú sabes dónde está el camino a Yachon? El camino Seguro pueden verse muchos caminos Y empezó a subir las montañas Mientras las llamitas le seguían Y cuando llegaron a la cima Vieron un hermoso lago rodeado de montañas Con mucho viento y colores Y todo rodeado de Ichu y Yuyu Hacia allá está Yachon Hemos encontrado el camino Las llamitas se despidieron de Lanka Y bajaron la montaña rumbo al lago Y cuando ya estaban por llegar a él Encontraron un letrero que les decía Yachon Hemos llegado a Yachon hermana Todo huele a rico Yuyu Y hay muchos colores Hay rico Ichu para hacernos camas Y es fresco el viento Es el mejor lugar del mundo Nunca nos iremos No hay mejor lugar que aquí Sin darse cuenta que tras todo ese recorrido Habían llegado al mismo lugar Las llamitas solo fueron en círculo Pero ahora A diferencia del inicio Saben cómo se llama su tierra Conocen cómo llegar a ella Y la aprecian más Además Tienen nuevos amigos Y una rica camita para descansar En los viajes Es más importante el camino que el destino Es más importante el camino que el destino